Un nuevo asesinato se registró aquí en el departamento del Cesar. Un venezolano, identificado como Luciander Rincón Urdaneta, de 27 años, fue ultimado a bala en medio de un hecho registrado en el municipio del Copey. En este mismo hecho, dos menores de edad resultaron heridos. Un venezolano identificado como Luciander Benito Rincón Urdaneta, de 27 años, fue asesinado a bala la noche del jueves en hecho registrado en las bodegas del antiguo terminal en el municipio del Copey, Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue abordada por un sujeto que sin mediar palabra alguna le disparó hasta cegarle la vida en el sitio y luego huyó. TNC Valledupar conoció que en el mismo hecho, dos menores resultaron heridas y dadas de alta en el centro asistencial cercano debido a que no revestían gravedad. Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado. Apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5767, extensión 316. ACTIVANTE ACTIVANTE ACTIVANTE